muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like más de 2000 beneficiarios del programa superate en el municipio de cotui provincia sánchez ramírez recibieron su nueva tarjeta de esta ayuda social al tiempo que agradecieron al gobierno el buen manejo de la política alimentaria a pesar de los altos costos principalmente de los artículos de la canasta familiar al recibir esta ayuda permanente del gobierno dominicano miles de beneficiarios en cotui saludaron la iniciativa del gobierno me siento bien porque es una ayuda para la casa dijo un beneficiario identificado como emilio vicente consultado por reporteros del canal cdn gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias